Hoy en TVNotasTV Andrea Legarreta no cabe de la emoción ante el estreno de Annie en musical donde participan sus dos hijas, de quienes aseguró su gran pasión es la música la conductora de hoy confesó que de solo imaginárselas, se le salen las lágrimas de alegría la que está feliz de la vida es la guapa Eileen Mujica ya que recién acaba de cumplir 8 meses de noviazgo con el empresario y actor Ángel Zaid para festejar su amor, el libanés aprovechó para llevarse las vacaciones a las Bahamas Socorro Bonilla hace un mes dejó la obra Made in Mexico en donde interpretaba a la famosa Jolly después de dos años y medio ya que afirmó que el señor Rafael Inclán, quien da vida a El Negro era su pareja en la puesta y lo ofendía, al grado que ya no aguantó más y se fue luego de que diéramos a conocer que Ragoul Araiza y su esposa Fernanda Rodríguez decidieron realizar un viaje a Dubai en Asia ahora todo parece indicar que el actor recibió el perdón de su mujer pues han compartido fotos donde aparecen muy enamorados Charlie López salió en defensa de su ex Ingrid Coronado luego de enterarse de que el público de Venga la Alegría no la quiere ver más en el programa después de descubrirse que sostiene una relación sentimental con Alfonso de Anda el ex Garibaldi aseguró que la conductora es una gran señora y tiene el derecho de rehacer su vida recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas esto fue TV Notas TV